Chile y la República Dominicana en el día de hoy presentaron sus equipos para la Copa de Ilios de un enfrentamiento que tendrán durante este fin de semana acá en las instalaciones del Parque del Este. José Bebo Hernández tendrá la responsabilidad de ser la punta de lanza de los dominicanos, capitaneados por el inmortal Rafael Moreno, mientras que Roberto Sid, José Olivares y Mertar completan la tropa quisqueyana buscando desquitarse el 5-0 que le proponaron los chilenos el pasado año en su casa. Los visitantes tendrán en sus vidas a Cristian Garín, Nicolás Harry, Hasko Drinic y también tendrán a Marcelo Barrios dirigidos por el doble medallista olímpico Nicolás Mazú. Ambos conjuntos, pertenecientes al Grupo 1 de América, se verán las caras por segundo año consecutivo en primera ronda de la Junta de Tenis, donde históricamente los australes dominan 2-1 la serie. El ganador de la serie, al mejor de 5, será el rival de Colombia en abril para la segunda ronda de la Davis. El viernes a las 10 de la mañana se jugarán dos partidos de sencillos, ya para el sábado a partir de las 11 será el partido de doble, mientras que el domingo vuelven y se repiten los partidos de sencillos. Decir o permitir que las entradas serán totalmente gratis, acá en las instalaciones del Parque de León. Ven y disfruten de buen tenis y apoyen a los dominicanos durante este fin de semana, acá en las instalaciones del Parque de León.